qué tal amigos espero se encuentren muy bien en esta ocasión les quiero hablar sobre la laguna de yuriria que es una laguna artificial ésta se localiza en el municipio de yuriria en el estado de guanajuato esta laguna fue construida por el fraile agustino diego de chávez en el año de mil quinientos cuarenta y ocho con el objetivo de tener un vaso regulador del río lerma tiene una superficie de 80 kilómetros cuadrados el estado en que se encuentra afecta la economía de más de mil quinientas familias de pescadores pequeños restauranteros comerciantes y lancheros que subsisten de la misma pesca y su venta la laguna está en su mayor parte en el municipio de yuriria y el instituto estatal de ecología la tiene considerada como un área de restauración ecológica gracias a la laguna se regula el microclima de la zona ya que contribuye a mantener los niveles de humedad atmosférica y atenúa la presencia de temperaturas extremas y es un hábitat de descanso y alimentación temporal de aves migratorias desde el 2 de febrero del 2004 está incluida como humedal de interés internacional dentro del convenio de ranzar en este convenio se ratifica el compromiso de las autoridades de los tres niveles de gobierno para establecer acciones para la conservación de los humedales y emprender soluciones a los principales problemas que se presenten este lago fue la primera obra hidráulica de magnitud en latinoamérica se formó en la parte baja de la cuenca rodeada por elevaciones volcánicas pues bien hemos llegado a la parte final de este vídeo espero que te haya gustado y que puedas seguir acompañándonos en nuestras siguientes publicaciones así que si gustas suscríbete y si te gustó este vídeo regálanos un me gusta y así seguiremos subiendo nuevo contenido así que cuídense mucho y nos vemos en los próximos vídeos saludos